Y provistos de armas de fuego, dos delincuentes asaltaron a un joven quien se encontraba a bordo de su bicicleta en el distrito de La Victoria. Los malhechores lo despojaron de sus pertenencias. Dos delincuentes provistos de armas de fuego asaltaron a un joven que iba a bordo de su bicicleta en la calle Orfebres, en el distrito de La Victoria. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad de una vivienda. Los sujetos descendieron de una mototaxi e interceptaron a su víctima, a quien bajo amenazas de muerte lo despojaron de sus pertenencias. Mientras tanto, los vecinos de la zona lamentaron los hechos delictivos que se presentan a diario. Están perdiendo más y nos apena muchísimo, nos apena muchísimo toda esta situación. Los vecinos estamos indignados porque esto es a diario. En mi casa también se ha metido a robar por el hall, se han llevado las sillas y todo. Y esto es a diario. Gracias. 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 Gracias.